Lil Tay está bailando en el IA, he traído 200 recetas en este carro y solo estoy 9 años, tengo las llaves para este carro. Después de que Lil Tay obtuviera más de 2.5 millones de seguidores en Instagram antes de que tuviera la edad suficiente para abrir una cuenta de acuerdo con las políticas de Instagram. Estoy solo 9 años, no tengo licencia, pero todavía drive este carro de esportes, tu rapper favorito no lo hace como Lil Tay. Después de que se convirtiera en la presumida más joven del siglo y manejara sin licencia a los 9 años de edad. Después de que Lil Tay lanzara gasolina sobre la pelea entre Bad Baby y Wow Vicky. Después de que se convirtiera en la octava persona más googleada de 2018. Después de que Lil Tay se juntara con Jake Paul, Lil Pump, Chip Keith y muchas celebridades más. Y después de que se descubriera que Lil Tay era un fraude, no era dueña de las casas y los autos que desea tener a sus solo 9 años de edad. Lo sé, no pueden con el shock que les acabo de causar. Es una locura lo rápido que se mueven las cosas en la era del internet. Si retrocediéramos a solo hace un año, lo más probable es que en su feed de Instagram hayan visto a alguien haciendo el In My Feelings Challenge, a Tekashi69 peleando con alguien a través de redes sociales y a gente hablando sobre el ascenso y la caída de Lil Tay. Lil Tay pasó de ser conocida como la presumida niña rica más joven del siglo a simplemente otro meme de internet. Personalmente creo que es increíble que la gente le haya prestado tanta atención en su momento. Y yo no soy la excepción porque estoy hablando de ella justo en este momento. Pero me sorprendió aún más que alguien o varios creyeron que lo que decía era real. Y hace solo un par de meses internet creía que Lil Tay iba a hacer una gira nacional por Estados Unidos patrocinada por Crayola y Backwoods. Toda su situación fue un gran desastre del que les hablaré más a fondo en este video. Pero ¿qué hace ahora Lil Tay? Bueno pues en este video se los voy a decir. ¿Qué onda? Mi nombre es Aileth y como ya lo dije esto es ¿Qué hacen ahora? La serie de estreno en donde les cuento qué pasó con esas celebridades que alcanzaron la fama y fortuna y después dejamos de saber de ellos. Y como es la semana de estreno por eso los he atacado con este tipo de videos. He hecho en Designer, 6ix9ine, Tekkei y Feriwap. Si no los han visto no olviden checarlos después de ver este video. Espero que tanto esos videos como este video les gusten. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, después de tanta intro empecemos con este video. Muy bien, antes de que lleguemos a donde está ahora vamos a repasar un poco de su historia y cómo llegó a este punto. El nombre real de Lil Tay es Claire Eileen Kihope y nació el 29 de julio de 2007. Lo que significa que su cumpleaños número 12 está cerca. Mientras afirmaba que estaba ajustando su vida en Atlanta a los 7 años, realmente nació de una madre china llamada Angela y un padre canadiense llamado Chris. Quienes se separaron cuando ella no tenía ni siquiera 2 años de edad. Creció en Vancouver y no en Atlanta. Su padre es abogado y su madre es agente de bienes raíces. Bueno, era un agente de bienes raíces. No estoy muy segura de eso pero ya llegaremos a esta parte. Cuando Tay era más joven hizo ballet, estudió piano, tomó clases de canto, patinaje, natación, arte y chino. Así que parece que en realidad era una joven con un talento relativamente grande. Absolutamente ninguno de esos talentos fueron mostrados al mundo durante su introducción. En cambio, Lil Tay comenzó a publicar videos en su cuenta de Instagram presumiendo dinero, ropa, autos y mansiones. Pero atrajo la atención de mucha más gente de lo habitual porque era una niña pequeña y también se burlaba y criticaba a todos los que no tenían dinero y afirmaba que era dueña de todas las cosas que estaba publicando. Y aunque en realidad no era propietaria de ninguno de los autos, sí manejó un auto que la mayoría de las personas sueñan con manejar cuando pisó el acelerador de un Rolls Royce durante 5 segundos a sus solo 9 años. Y después de presumir de que su inodoro y su cama costaban más que mi renta y que su cocina era más grande que toda mi sala, se expuso que las casas que estaba exhibiendo no eran en realidad de ella. Ya sé, qué sorpresa que una niña de 9 años no pueda firmar los papeles para una hipoteca. Nadie lo vio venir. La madre de Tay perdió su trabajo debido a todo el escándalo porque su negocio de bienes raíces de hecho estaba involucrado con todas las cosas que su hija publicaba. Pero pronto se descubrió que nada de Lil Tay era real. Desde la manera en la que hablaba y su imagen, realmente todo fue orquestado por su hermanastro Jason Tian. Jason tuvo la verdadera estrategia desde el principio. Iba por la vida con el nombre de Ryzee en YouTube y publicaba canciones criticando a varios youtubers, esperando que alguien le respondiera. Pero claro que nadie lo hizo. Entonces pensó, si no puedo hacer que alguien me responda a mí, tal vez pueda hacer que le respondan a mi hermana de 9 años. Jason comenzó a orquestar todo esto y le daba a su hermana las frases que debía de decir y esos momentos de Instagram que son básicamente parodias. Lil Pump era el rapero favorito de Jason en ese momento y sabía que quería que su creación fuera manejada por la misma agencia, The Lights Global. Pero primero necesitaban el consentimiento de los padres. El padre de Tay se enteró de sus travesuras en línea y pensó que podría llevar a algo más grande en la música o en la actuación. Pero nunca pensó que las cosas se le saldrían de las manos. Al parecer la madre de Tay le dijo que iba a llevar a Lil Tay a Los Ángeles solo por unos días. Así es que la madre de Tay voló con sus hijos a Los Ángeles para hablar de negocios. Duny Battle, quien dirige la compañía de gestión, quería firmar a Tay con un contrato de 5 años. Pero la mamá de Tay dijo que no y rechazó la oferta. En cambio, la familia se mudó con su compañera estrella de las redes sociales, la polémica Wow Vicky. Quien puede llegar a ser más conocida porque Playboy Carty dijo su nombre en el álbum Igor de Tyler The Creator que por cualquier otra cosa que ella haya producido o hecho. La familia rebotó entre diferentes managers pero nunca firmó con nadie. Una razón para esto podría ser su ciudadanía canadiense. Tay técnicamente necesitaba una firma de su padre para firmar acuerdos y él estaba en Canadá. Pero después de aparecer en los videos con Wow Vicky, Chief Keef y Jake Paul, parecía que la comunidad en línea le estaba dando su aprobación al meme de 9 años. Incluso tuvo una reunión con Rick Robbin, que es una de las personas más respetadas en la industria de la música y Howard Stern quería una entrevista con ella. Finalmente Tay y su familia se quedaron con el veterano de la industria, Diomi Cordero y el dueño de Swaggy Wolf Dog, quienes estaban trabajando en su manejo. Cordero logró que Tay obtuviera un acuerdo de patrocinio de marca por $20,000 con los auriculares Toons. Pero las cosas empezaron a salírseles de las manos cuando el hermano de Tay, Jason, supuestamente quería quedarse con el control total de la cuenta de Instagram y no quería que nadie más estuviera en control. Cordero dice, Ellos estaban aceptando esas grandes reuniones sin mi guía y los estaban jodiendo. Tuve que pelear con el manager de Logan Paul, tuve que pelear con el manager de Jake Paul, tuve que lidiar con Atlantic Records. Y fueron a Good Morning America donde Tay aclaró que hacía todo lo que hacía porque ella quería hacerlo y que todo esto era solo su idea. Tay y su madre mintieron durante toda la entrevista y la entrevistadora hizo su investigación y reveló que las casas en realidad no eran de ella y que el Mercedes Rojo en donde Tay fue vista en realidad era el auto del jefe de su madre. Pero él no sabía que iban a usarlo para eso. ¿Qué ciudad está en Harvard? Todo se vino abajo después de eso. Había un video de ella fumando una juca y se filtraron videos de su hermano entrenándola sobre cómo hablar con sus seguidores. Lil Tay está apareciendo en YouTube ahora mismo. No, 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 no. ¿Qué haces? Tienes que ser más ignorante. Tienes que ser como... ¡Uuuh! Lil Tay, Lil Tay está aquí. ¿Qué dijo de nuevo? Y las cosas se complicaron. Y hasta me siento mal por la niña que en ese momento tenía solo 10 años y tuvo que lidiar con mucho odio. Y pueden argumentar que es su culpa porque ella aceptó hacer todo esto, pero realmente a quienes hay que culpar es a los padres que hasta cierto punto querían sacar provecho de su hija y ni siquiera lo estaban haciendo a través de un talento, sino de una imagen falsa de odio y mentiras. Algo que probablemente dejara una marca en la niña. El punto es que todo era un desastre. Todo esto la llevó a eliminar su cuenta de Instagram. Entonces, ¿qué hace ahora Lil Tay? Bueno, de acuerdo con una entrevista con su padre Chris Hope, esto es lo que ocurrió después de que se cerró su cuenta de Instagram. Lil Tay regresó a Vancouver y estaba molesta porque su sueño de Los Ángeles parecía estar llegando a su fin. Chris estableció algunas reglas básicas para su hija si Lil Tay iba a continuar. Estas son las reglas. Un porcentaje del dinero ganado se tuvo que poner en un fondo en caso de que Lil Tay dañara sus posibilidades de trabajo en un futuro. Ella tenía que seguir asistiendo a la escuela y tendría que agregar algún valor artístico a su acto. Es decir, que no podía simplemente presumir en internet y gritar acerca de cuán rica es. Tenía que actuar, cantar, rapear o hacer algo de balok. Así que Lil Tay comenzó a trabajar con Chris Jones, quien era un promotor que había trabajado con Lil Terrio en el pasado. Jones fue a Vancouver para grabar con Tay y Tay incluso regresó a Los Ángeles durante una semana para grabar algunas canciones con Jones en su estudio ahí. Pero las cosas continuaron yendo hacia abajo. Jason se estaba poniendo un poco celoso de haber perdido el control sobre la estrella que había creado. Y ya sea que lo hiciera o no, la cuenta de Lil Tay reapareció a finales del año pasado. Con imágenes que pintan al padre de Tay como la razón por la que ya no estaba en el centro de atención. La cuenta también filtró la dirección de correo electrónico de Chris y el número de teléfono de su bufete de abogados. Y como pueden imaginar, el hombre recibió miles de correos electrónicos y llamadas. Actualmente Lil Tay está siendo educada en casa porque como se pueden imaginar, probablemente no sea una buena idea ir a una escuela normal. Quiero decir que ella habría hecho sentir mal a todos los demás niños al presumir tanto, ¿cierto? El padre de Tay dice que apenas puede salir de la casa debido a la cantidad de niños que la reconocen cada vez que sale. Así es que tuvo que mudarse con su familia a un pequeño pueblo a cuatro horas de Vancouver llamado Campbell River. Pero incluso en el centro comercial de Campbell River y en ciertos restaurantes, la gente la acosa. Pero parece que esto es un acuerdo temporal porque Tay todavía tiene mucha música escondida con la esperanza de lanzarla cuando sus padres puedan llegar a un acuerdo oficial sobre su custodia y su carrera. Tenían una cita en la corte en abril para tratar de arreglar las cosas, así que tal vez escucharemos música de Lil Tay más pronto de lo que creemos. Ya que parece que se está preparando para una reaparición. Aunque tampoco estoy muy segura de qué creer porque ambos padres han declarado cosas completamente diferentes, pero está claro que no están en buenos términos. Tay hizo una entrevista con The Daily Beast en donde afirma que su padre no estaba cerca antes de que se enterara de su éxito en línea. E incluso afirmó que en un momento dado su padre contrató a una niñera que la encerró en un armario. Él negó las acusaciones, pero todo solo es un gran lío. Hubo una falsa alarma del regreso de Lil Tay cuando Barstool Sports publicó lo que a primera vista parecía ser un póster de la gira de regreso de Lil Tay programada para el 5 de mayo de 2019. El póster incluía patrocinios de una amplia variedad de empresas que incluían Jill Babe, Backwoods, Gerber Baby Food y Crayola. El póster parecía ser una gira de 20 ciudades diferentes y luego de ser amenazado por múltiples lugares, Barstool admitió ese mismo día que todo era falso y publicaron. Prometo que tuve un gran total de cero intenciones de engañar a cualquiera para que pensaran que este póster y la pieza periodística que lo acompaña es remotamente real. O en realidad no es la broma más absurdamente obvia que haya publicado en línea. Lo cierto es que si observan a los patrocinadores es bastante claro que esa gira era falsa. Pero en las redes sociales ya saben que todos se toman todo muy en serio. Además, los lugares en los que presuntamente se iba a presentar iban desde guarderías hasta clubes de striptease, casas de fraternidades universitarias y parques de trampolines. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Lil Tay puede volver y convertir su historia en algo que sea tal vez hasta inspirador? ¿Tendrá música decente o se quedará solo como el meme viral que fue y será olvidada? Díganme qué opinan en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de ¿Qué hacen ahora? Gracias por haberlo visto. Ya saben que si les gustó, me lo hacen saber con sus likes. También, compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quién que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!